El deporte de alto rendimiento, desafortunadamente, no es para todos, ¿sabes? Digo, se escucha gacho, pero es una realidad. El proceso para nosotros olímpicos es bastante duro. Realmente es una carnicería. Porque para estar ahí, tienes que estar en los primeros 55 del mundo. Realmente no hay favoritos, son Juegos Olímpicos. En nuestro caso, que arrancamos 55, los 55 son favoritos. Pero yo lo soñaba, entonces, pues luchas para conseguirlo. Realmente a los 8 años hice mi primer triatlón aquí en Jalapa. Pero sí me acuerdo muchísimos entrenamientos que los hacía yo llorando. Porque no quería, me levantaba, me levantaba fuerza mi papá. Y ahí fue cuando conocí a Eugenio. Yo entré con él desde que tenía yo 11 años. Y bueno, ahora llevamos tres Juegos Olímpicos. Es muy duro el trabajo como para estar estresado, enojado. Y que al final del día, esto es lo padre, ¿no? Lo hemos tenido que ir a sacar a los bares, todo. Lo que callamos los atletas. A darle, ¿no? A darle. Secretos de entrenamiento no hay. Un atleta que su perfil psicológico no son lo suficiente para canalizar frustraciones, no nos sirve. Un partido competidor tiene que tener actitud. La mente es canija. O sea, la neta, la mente es bien cañona. Puede jugar a tu favor o en contra. O sea, por una sola competencia no se define toda tu carrera, ¿no? Pero, obviamente, pues a todos nos gustaría que en unos Juegos Olímpicos nos fuera muy bien, ¿no? Entrenas demasiado para ganar o para ser de los mejores del mundo y, de repente, el trancazo de quinto, ocho, veinte, treinta, cuarenta. Que dices, no manches, si estuve entrenando muy duro, pues qué necesito hacer para ser el número uno, ¿no? El equilibrio entre la luz y la obscuridad, bueno, yo creo que se puede representar de las cosas que luego no te salen. Saber juntar esas dos fórmulas para poder estar alineados en la vida, ¿no? Que esa experiencia que vivimos en el 2015 en los Juegos Panamericanos de Toronto, que Crisanto venía de ser el mejor atleta de América. En un entrenamiento, de repente, termina Crisanto y ya no puede caminar, ¿no? Lo que tenía era una microfractura en el sacro. Pues yo, en mi realidad, pensaba que Cris no iba a arrancar, ¿no? O sea, y entonces, de repente, Cris, así, como suele ser, me dice, Profe, déjeme trotar tantito, a ver si puedo. Pues no, no pude. Podía haber hecho historia de poder ser el primer mexicano en obtener una medalla de oro en Juegos Panamericanos y, pues, por esa fractura, pues no iba yo a poder, ¿no? Llega el día de la carrera, yo le decía, no arranques, no es necesario. Y me dice, no, quiero arrancar. Cris se nota cómo arranca con precaución, ¿no? Para no lastimarse. Salimos de nadar, pude hacer la bici, me bajé en el grupo de punta. En la carrera, eso sí, sufrí muchísimo, pero de repente salió el extra, las fuerzas, el deseo. Y, pues, nosotros animándolo, venga, venga, Cris, sí. Y, entonces, vemos que Cris empieza a acercarse a los favoritos. Al final del día lo pensó así, ya estoy aquí, con esto que he luchado. Llega y gana por un segundo el sprint. Hicimos historia y yo no quería saber en ese momento absolutamente nada. Yo solamente estaba buscando a Eugenio para abrazarlo. No, hombre, lloramos, gritamos. Yo creo que la mejor experiencia que he vivido. ¿Ven cómo la recuerdo? Así es. Vale la pena el esforzarme, vale la pena terminar como terminamos en los entrenamientos. Vamos a intentar el ciclo olímpico que viene. Que, realmente, ahorita para París 2024, ya estamos a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, más allá de Tokio, yo me quedo con la lucha, la pasión y el amor por mi deporte y por mi país. Aplausos. La vez que la